Controla la gastritis con estos trucos caseros. Aunque estos consejos pueden sernos de ayuda para aliviar los síntomas de la gastritis, es fundamental acudir a un especialista para mantener un control de la enfermedad. La gastritis es un trastorno en el que el revestimiento del estómago resulta inflamado, desencadenando una fuerte sensación de ardor abdominal, acompañada con acidez y gases. Puede estar causada por muchos factores. Sin embargo, de acuerdo con una publicación en National Center for Biotechnology Information, La mayoría de los casos se producen por el crecimiento excesivo de la bacteria Helicobacter pylori, que es la misma que provoca la formación de úlceras. Sus síntomas pueden aparecer de forma repentina, o se pueden desarrollar de manera gradual. Si bien suelen ser de carácter leve y transitorio, existe el riesgo de complicaciones como el sangrado estomacal. Por lo anterior, antes de probar cualquier solución natural, es fundamental acudir al médico y seguir sus recomendaciones. El profesional, además de dar un diagnóstico más preciso, nos ayudará a elegir el mejor tratamiento según el caso. Además, nos ayudará a decidir si es conveniente probar remedios naturales. Estos últimos son bastante populares, pues en la literatura popular se han descrito como buenos aliados para hacerle frente a los síntomas. No obstante, no son un tratamiento de primera línea y deben usarse solo como coadyuvantes. Descúbrelos. ¿Cuáles son las causas de la gastritis? La gastritis se produce por la irritación del revestimiento que protege al estómago contra los jugos digestivos. La debilidad que sufre esta barrera mucosa por el exceso de ácidos produce un deterioro que genera inflamación y lesiones. La mayoría de los casos ocurren después de una infección. No obstante, también se desencadena por trastornos autoinmunitarios, reflujo de bilis hacia el estómago y enfermedades digestivas. Factores de riesgo Exposición al estrés Enfermedad de Crohn Lesiones en el sistema digestivo Infecciones por la bacteria H. Pylori Enfermedades parasitarias y virales Consumo excesivo de alcohol y cigarrillo Uso prolongado de medicamentos analgésicos El consumo de alimentos irritantes no es una causa de gastritis, pero sí un factor que aumenta la gravedad de sus síntomas. ¿Cómo saber si tengo gastritis? Muchos casos de gastritis transcurren de manera sintomática. Los pacientes pueden sentir un malestar estomacal que se confunde con facilidad con una indigestión común. De acuerdo con su nivel de gravedad, también puede causar Reflujo ácido, náuseas y vómitos, pérdida del apetito. Dolor estomacal y gases ardor en la parte superior del estómago Si los síntomas son recurrentes es importante consultar al médico. Tras una exploración física, éste puede recomendar pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Trucos caseros para controlar la gastritis de forma natural Pese a esto, es fundamental que los pacientes afectados cambien su estilo de vida para prevenir complicaciones. Si bien los remedios calman momentáneamente las molestias, son los hábitos los que determinan si reaparecen, se curan o se hacen más graves. La aplicación de algunos trucos naturales es una excelente opción para combatir la enfermedad sin necesidad de excederse en el consumo de fármacos. Hoy hemos recopilado los mejores para que los pongas en práctica. Consumir gelatina fría La gelatina es un alimento lleno de nutrientes esenciales que benefician el organismo. Sus aminoácidos, vitaminas y minerales ayudan a reparar el revestimiento estomacal, controlando la inflamación. Consume una porción de gelatina fría cuando sientas ardor o cualquier síntoma de gastritis. Comer una banana Por sus aportes de fibra y antioxidantes, la banana es uno de los remedios tradicionales para paliar las dificultades digestivas que se producen debido a la gastritis. Es un alimento suave que ayuda a regular el pH del estómago, disminuyendo el exceso de acidez que produce úlceras e irritación. Consume una porción de banana, o bien, incluyela en tus batidos y desayunos. Beber agua de arroz Las fibras que se concentran en el agua de arroz son útiles para apoyar el proceso de digestión. Sus nutrientes actúan como calmantes naturales en el estómago, ayudando a regenerar los tejidos irritados por los ácidos. Cuece arroz en agua, sin añadirle aliños, y consume el líquido dos o tres veces al día. Limitar el consumo de irritantes Hay muchos alimentos irritantes que pueden hacer más graves los síntomas de la gastritis, en especial cuando se consumen durante una crisis de la enfermedad. Es primordial que limites la ingesta de lácteos, frituras y comidas picantes, por lo menos mientras sientes alivio. Aumentar el consumo de agua Los pacientes que tienen este problema estomacal deben consumir suficiente agua para garantizar un buen proceso de digestión. La poca ingesta de líquido facilita las alteraciones en el pH, permitiendo que los jugos ácidos causen daños. Asegúrate de tomar entre 6 y 8 vasos de agua al día. Si no te gusta tomar agua sola, consúmela con un poco de limón o en infusiones. Ten en cuenta estas recomendaciones y úsalas como aliadas de tu tratamiento contra la gastritis. Consulta al médico de forma periódica para evaluar en qué estado está la enfermedad. Salud. Música 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 Gracias por ver el video.